Y vamos con noticias internacionales, porque ayer se llevó a cabo el primer debate presidencial entre la candidata Kamala Harris por el Partido Demócrata y el candidato Donald Trump por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos y abordaron temas como economía, migración, aborto, delincuencia, respeto a la democracia e infodemia. Bueno, el debate estuvo marcado por acusaciones de ambos bandos con una Kamala Harris que salió a atacar los puntos débiles de su contrincante, como la gestión de la pandemia de COVID-19 y las acusaciones penales del expresidente, mientras que Trump recurrió a sus constantes ataques a la migración, noticias falsas y un estilo disperso en sus respuestas. Kamala Harris tuvo momentos destacados en el debate, uno de ellos cuando discutieron sobre el tema del aborto, en el que corrigió junto con una de las moderadoras del debate a Donald Trump, quien dijo que había estados en la Unión Americana donde es legal asesinar a un bebé después de su nacimiento. Donald Trump lanzó ataques a Kamala Harris como las acusaciones de que era marxista, ante lo cual Harris respondió con una carcajada y un rostro de incredulidad. Una de las mentiras que causó más polémica en este debate fue la hecha por Donald Trump respecto a que los migrantes se están comiendo a los perros, gatos y mascotas en Ohio, en Springfield, Ohio. Y esto surgió a raíz de un video viral en el que la policía de Ohio increpaba a un migrante y en el intercambio de palabras se daba a entender que la mujer aceptaba comer perros y gatos. Sin embargo, no hay evidencia alguna de que esto sea cierto y por el contrario parece una afirmación que nace de la xenofobia. El candidato republicano volvió en múltiples ocasiones sobre el tema de la migración, señalando una supuesta crisis en la frontera y también cuestionó a Kamala Harris por el manejo de la economía durante la administración de Joe Biden, ante lo cual la candidata demócrata respondió criticando la gestión de Trump en materia económica y algo que marcó el contexto político en Estados Unidos fueron las reacciones posteriores al debate, ya que luego de que Donald Trump ocupara la imagen alterada con inteligencia artificial de Taylor Swift para falsamente promocionar su campaña presidencial, la cantante hizo público su voto. A favor de Kamala Harris a través de sus cuentas de Instagram y explicó que tras haber visto el debate votará por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que cree ella son necesarios y que un guerrero debe defender esas ideas. Creo que es una líder talentosa y de mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos, aseguró Taylor Swift. También señaló que la forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad, por su parte el presidente López Obrador reconoció que tanto Harris como Trump respetaron a México en este debate y aunque abordó el tema de la migración, el mandatario mexicano explicó que es un tema base en todas las campañas presidenciales, pero no se hizo con un enfoque de ataque hacia México. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.